No que sea el 8, perdón, el 7, después el 3, después entre el 3 y el 2, no se sabe si es el 1, un desorden, porque yo no puedo calificar con desorden. Todo debe estar sustentado. Si es que no va a haber ese número tan grande, por ejemplo, 3,490 por 12, yo no creo que ustedes lo hagan mentalmente, no creo. Todos los procedimientos tienen que estar escritos, todas las operaciones, como lo hizo. Si es una división, tienen que hacer la división a manita, a menos que sea 25 por 5, 25 diven 5, ya se sabe que eso es 5. Pero todas las operaciones, las sustentaciones, las unidades, las respuestas de 30 maneras, es la forma en que se pueden ordenar 100 cartones de diferentes colores, teniendo en cuenta bla, 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 bla. Ahora, esta es la fórmula, que ustedes me hacen de forma adecuada, simplifican de forma adecuada, no que simplifican factoriales con números y llegan a la respuesta. Yo no sé ni de dónde salió. Entonces, le hago la misma valoración. Si yo no sé de dónde salió, pues yo no puedo escribir una nota normal. Si vale una unidad, le puedo valer 0, 2, 0, 3, porque yo no tengo ni idea de lo que está haciendo. Les pido el favor que no hagan copia, porque es que un 0 para este porcentaje y fuera de eso, pues siempre es complicado. Fuera de eso, pues yo lo reporto para la hoja de vida, para con la ingeniera. ¿Cuándo me doy cuenta que es copia? Ah, porque es que Fernanda puso que la cantidad de entrevistados eran 50 y realmente en el ejercicio que le tocaba hacer eran 60, pero el de la amiga eran 50. Entonces, ya me di cuenta que no que ella se equivocó, sino que está tomando los datos de la amiga, no se dio cuenta y está desarrollando otro problema, que no es el de ella. Que se parece, pero no es. Entonces, ya me doy cuenta que, ah, ¿y usted por qué sacó esos valores? Ay, no es que me equivoqué, pero se equivocó como en 3 del que le di a su compañera, entonces yo no entiendo, ¿sí? Ya es copia. Ah, que es que ella hizo una respuesta que no tiene nada que ver, pero es igual a la de Juanita. Juanita y Fernanda, ¿por qué hicieron esa respuesta? No, porque me inspiré, pero no sé de dónde. Ambas hicieron trampa. Entonces, evítense más bien. ¿Listo? Ahora sí, la persona que estaba alzándolo a mano, por favor. Profe, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Luego, pues, yo entré un poco, un tarde, porque pues, yo entré por medio del sistema estudiante y yo voto por otro. Profe, hasta lo que tengo entendido, ¿no? ¿Se ha escuchado? ¿Cómo se ha dicho que acerca de... Te escucho muy recortado. Que sobre el parcial que usted nos anda comentando los tips que tenemos que tener en cuenta, que en la parte donde se me colocan las manos, o sea, no es técnicamente, eso tiene que ver la cara a uno, a uno, a uno, a uno, a uno. Las guías como tal. Las guías, esto, mirar, coger, rayar, ta, ta, ta. ¿Para que podamos sacar apuntes y guías y no ver ningún problema? Escrito, sí. No, ni, les permito. Me ha vuelto, me ha vuelto muy buena gente, entonces lo dejo. Ah, listo, Profe, ya, ya, sí. Pero si yo veo que todo el tiempo es así, me toca María Fernanda en Vila, María Fernanda abajo, y María Fernanda se pone muy brava, pues yo le digo, María Fernanda, nos vemos al final del parcial y ya. Ah, muy bien, yo creo que es una pregunta. ¿Se dice que sustentar, sustentar, o sea, realizar el procedimiento como tal, no a su aparte, no a su aparte, no a su aparte, no a su aparte. ¿Cómo se han hecho todos los productos? Respuestas concretas, contextualizadas, suma, resta, multiplicaciones, división. Sí, señora. Usted no me puede decir que es que yo me sé cuánto es 532 por 28, porque no le creo. Ah, vale, hay que mostrarlo, hay permutaciones. Sí, señora. Y si van a utilizar, cuando veamos combinaciones y permutaciones, usted no puede decir, utilizo permutaciones porque usted tiene que justificarme el producto, tú tienes que justificarme qué es lo que ustedes, en el producto, por qué lo utilizaron. Entonces, pilas que hay, ordenamiento, se tiene en cuenta esto, no hay repeticiones, por lo tanto, se utiliza esta fórmula. O sea, decir, por qué es permutación el problema como tal, nos llega de color. Como hiciste los productos, como has hecho los productos, si lo has hecho de forma adecuada, como le he explicado. Bueno. Listo. ¿Alguna otra petición que ha hecho reclamos? ¿Quedó claro? Ay, que María Fernanda llegó, entró a las 2 y cuarto, y ya va en la mitad del ejercicio del parcial, y nunca entró a la cámara. Entonces, de entrada le digo, María Fernanda, nos vemos a la salida, nos vemos a las 4 y 15, por favor, hable conmigo, porque no siguió las reglas. Les estoy diciendo desde hace como casi un mes de que no deben abrir el parcial. Cuando María Fernanda me prenda el video y esté todo perfecto, yo le digo, María Fernanda, puede empezar. ¿Quedó claro? Sí, señora, muy claro. ¿Alguna duda, queja o reclamo, Natalia? Creo que iba a hablar, ¿ya habló? Ya, profesor, yo le... Listo. ¿Podemos empezar? Sí, señora. Les recomiendo, por favor, con tiempo, a la monitora. Hoy es la última clase, recuerden, o si no, revisen los videos, los días que participaron. Yo tengo las fechas, sin embargo, me gusta que ustedes también me las entreguen. Decir, participé tal día, tal día, ¿cuándo participó? Cuando yo le digo, espérenme la nota, espérenme cuál es su nombre, bla, bla, bla. Ahora, depende de esas participaciones, voy a dar unos puntos adicionales en el peor producto o en la peor nota que vaya, pues lógicamente el examen no. O depende, si sacó en todo bien, la llevan cinco, pues me tocaría el examen, porque qué más hacemos. Esto depende de la cantidad de participaciones, son los puntos que coloco. A la nota final, que lógicamente no es igual colocarle una nota a la nota final, pues, a la nota final digo del producto. Bueno, qué más les puedo decir. Bueno, que lástima no los pude conocer personalmente y que espero que de verdad hayan aprendido. Disculpen mis resgaños, mis sugerencias, mis reclamos. Siempre he querido lo mejor para ustedes. Docencia en mi profesión, fuera de ser ingeniera de sistemas. Entonces, no sé si tengan algo por decir ya para empezar. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿El otro semestre usted no nos va a dictar a nosotros? No se sabe. ¿Por qué? Ay, porque yo sí quiero. Yo pensé que iba a decir, no, que no me toque, señora. Bueno, ¿alguna otra queja, reclamo, sugerencia? Sí. ¿Por qué no se sabe, profe? Porque a veces depende de la demanda y la cantidad de profesores y de las asignaturas. A veces dicen, mire, ahí queda esta asignatura, sale en cuatro grupos. Y si, digamos, ese profesor trabaja con esa asignatura, entonces, digamos, le dan, ya tiene otro grupo, entonces, dice, le dan dos y dos quedan libres. Entonces, dice, listo, se lo doy a la profe Marta. ¿Sí? Depende de la demanda, depende de los profesores, depende de muchas cosas. Entonces, uno no lo sabe sino cuando ya le hacen la propuesta de las asignaturas. Bueno, ¿alguna otra cosa? No, señora. Bueno, chicos, entonces, también no se les olvide, en lo posible, si se puede hacer la evaluación docente. Muy importante para el IPRED y conocer a los profesores que están impartiendo las clases para el bien de ustedes. Entonces, en lo posible no se olvide hacer la evaluación, que es muy importante tanto para el IPRED como para uno como docente. Bueno, no siendo más, ¿puedo empezar? Sí, señora. Sí, profesor. Listo. Ok, vamos a compartir pantalla. Ay, yo no terminé de leerlo, listo. Entonces, decimos, la persona que estaba leyendo, listo, por favor, mostrar. Por favor, la cámara debe estar estratégicamente ubicada para ver, en lo posible, desde las manos hasta su rostro. Es rostro. Solo en caso de problemas con su internet, o no esté su cámara debidamente visible durante el examen final, o tenga inconvenientes durante el examen, y la profesora le pide comunicarse con ella. Ahí está, más después de las ocho, después de las cuatro. Lógicamente, toca arreglarlo. Usted se debe comunicar con la profesora para cuadrar una fecha y hora de sustentación del examen presentado, donde la profesora lo invita a una reunión virtual para validar sus respuestas y dejar la nota real y definitiva. En caso de no comunicarse un día antes de la fecha del examen opcional, cambia la nota por 00 y debe volver a presentar el examen, es decir, el examen opcional. A todos los estudiantes recuerden que la nota que le arroja la plataforma no es la real. Debe cada respuesta tener un soporte de evidencia, las hojas que envía. En caso de no tener soporte de la respuesta en un punto, este punto se anula de 6 p.m. a 6 y 5 p.m., se aclaran las dudas. Ah, ya. Lo que quiero decirles es que tratemos de ser puntuales para de cuatro. A las cuatro, más o menos de cuatro a cinco, cuatro y diez, se aclaran dudas que tengan, aunque ya se ha leído, se ha explicado y todo eso. Luego de estar adentro de la tutoría, debe prender su cámara y recibir el aval de la profesora para abrir su examen. Tienen cinco minutos para leer las indicaciones. O sea, las indicaciones son estas. Y para resolver sus dudas por parte de la profesora Marta Lloranda. Luego de haber leído su examen y resolver sus dudas, pueden empezar a responder sus seis preguntas, es decir, a las ocho p.m. ya debe haber enviado su examen. Debe haber enviado su examen. Realmente no es a las ocho, es a las cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro y diez. Entonces, me toca arreglarlo. Y todavía no sé si son seis o siete preguntas. En las tutorías he dicho varias veces, si tienen problemas para enviar, como opción de enviar al WhatsApp, como opción de enviar al WhatsApp de la profesora, su nombre, examen final, curso. Y las fotos del soporte de cada respuesta. Luego envíala por la plataforma. Por la plataforma modo correo, el examen y describe que fue enviado con anterioridad al WhatsApp. Y esto ya está en el WhatsApp, es lo que se califica. Pero debe enviar en archivo de Word, ordenar las imágenes de las respuestas siempre. Así lo haya enviado en WhatsApp, debe enviarlo. Porque se supone que por protocolo se califica lo que ustedes suban. Para evitar inconvenientes de tiempos en el envío, les pido que inmediatamente terminen su examen, le avisen a la tutora y tomen las fotos y las envíen al WhatsApp. 306, bueno, ahí está el número del WhatsApp. Con su nombre, grupo, AN2 y examen final. Bueno, aquí sería 1. Sí. Luego pueden insertarlas en un archivo de Word y enviarlas por el correo de Moodle, su examen. De igual forma, definiendo el nombre del archivo, su nombre, grupo y examen final. Lea detenidamente cada pregunta y empiece a resolverla en su hoja de examen, preferiblemente que sea una hoja en blanco o de un solo fondo para hacer más visible su contenido y escribir con un lápiz o lapicero que escribe oscuro y con letras y números lo más claros posibles. Antes de cerrar su examen, por favor, tomar foto a las hojas utilizadas y enviarlas en orden por correo electrónico que se encuentra en la parte superior derecha de Moodle. Como siempre ha enviado sus mensajes con el asunto, primer nombre, primer apellido, examen final a N2. Por ejemplo, Marta Díaz, examen final a N2. Organice su tiempo. Por esto se dejarán solo seis preguntas para que tenga el tiempo suficiente para tomar la foto e insertar las imágenes en Word y enviar un solo PDF. Si pasa en ese tiempo, no es válido. Puede ser en Word. A mí no necesitaría en PDF. Voy a cambiarle eso. Si pasa de ese tiempo, no es válido el envío de las evidencias. Por lo tanto, deberá volver a realizar su examen opcional y hacerlo de forma correcta. O la otra opción es, deberá ser sustentado con la docente en un horario y fecha acordado por las partes. No se acepta que se cierre, por ejemplo, el examen a las 6.30 pm y envíe el examen por Moodle a las 7.50 pm. Debe ser un intervalo máximo de ocho minutos. A continuación encontrará seis preguntas que... Bueno, de ocho minutos es lo ideal, ¿no? Pero si ya han enviado por WhatsApp, pueden hacerlo, pues, en el momento, pues, yo creo que más de ocho minutos es uno que puede demorar insertar dos imágenes y enviarlo. No creo, ¿no? Listo. Sí. A continuación encontrará seis preguntas que debe resolver durante las dos horas. Debe cerrar el examen preferiblemente y por tarde 7.50 pm para que no tenga contratiempos. Sería 3.50. Para que no tenga contratiempos, después se cierra su examen y no alcanza a enviar las respuestas ni el examen. En caso que falle el internet, el examen se guardará automáticamente y continúa con su examen. Las evidencias de cada punto deben quedar en hojas fondo blanco o de un solo color y escritas con un lápiz o lapicero que se vea elegible, preferiblemente de color oscuro. Si son varias hojas deben ir enumeradas. Ejemplo, si son tres hojas debería existir una hoja con el número 1 de 3 para la primera hoja. Otra hoja con el número 2 de 3 para la segunda hoja y la última con el número 3 de 3 para la tercera hoja. Las hojas de las evidencias se deben subir máximo 8 minutos después de haber cerrado el examen. Debe estar cada punto desarrollado en orden. Del 1 a la 6. Éxitos en esta prueba. Bendiciones. Recuerda que estoy en la tutoría para resolver las preguntas que necesite. Preferiblemente en los primeros 5 minutos. No debe tener el celular cerca a su lugar de trabajo ni debe manipularlo a menos que la profesora se lo pide. Puede sacar apuntes escritos de su cuaderno. Puede sacar calculadora. El parcial escrito tiene un valor del 100% de la nota. Muchos éxitos y muchas gracias por darme la oportunidad de ser parte de su aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias. Importante, yo también voy a estar, digamos, después casi de la hora. Me pueden estar preguntando en orden. Por lo menos me dicen, profe, soy Pepita Pérez, tengo problemas con la número 5. Entonces, yo le voy a decir, ¿qué problema? No, que no entiendo. O, profe, no veo bien la gráfica, lo que sea. Entonces, yo listo. Entonces, yo entro a ver la... Yo entro a ver la pregunta número 5 de Pepita Pérez. Entonces, yo le digo, Pepita Pérez, puede coger el celular. Entonces, yo le escribo por WhatsApp. O depende. Porque si es algo que es para todo. Entonces, yo le digo, mire, pilas que ahí van punto, pilas que tal cosa. Hay que tener en cuenta esto. Si veo que es algo muy importante. Entonces, le digo, Pepita Pérez, puede coger el celular. Entonces, ella coge el celular. Entonces, yo le contesto, mira lo que están haciendo ahí. Lo que preguntan es que eso es lo mismo que tal cosa. Hay que tener en cuenta esto, esto y esto y esto. Entonces, yo le digo, listo, Pepita Pérez. Ya vio el mensaje. Sí, vuelva a dejar el celular en su puesto. Listo. Lejos de usted. Lejos. ¿Ok? Y ya. Entonces, esa es la dinámica. No sé si hay alguna duda, queja o reclamo. ¿Quedó claro, no? Sí, señora. ¿Tienen alguna duda? Señora. No sé si hay alguna duda, queja o reclamo. Entonces, esta es la última clase. Bueno, vamos a seguir acá. Tenemos dos números reales. Ya hemos visto, hemos hecho operaciones, bla, bla, bla. Vamos a mirar un poquito factorización. Factorización. Ok. Listo. La factorización. Bueno, creo que no hemos visto todavía propiedades. No sé si hay primero propiedades o factorización. Voy a dejarlo después. Factorización. Propiedades. Bueno, propiedades. Les voy a recordar un poquito las propiedades. Entonces, miramos factorización y terminamos. Bueno, miramos un poco las propiedades de potenciación, aunque ya hemos visto mucho de todo lo que voy a hablar. Pero voy a hacerle un récord de eso. Acuérdese que cualquier cosa, manzana a la cero es uno. ¿Qué es manzana? Menos ciento, mil, cien, mil doscientos cincuenta y dos a la cero es uno. Pilas. Diferente es todo esto a la cero o decir menos mil doscientos cincuenta y dos a la cero. ¿Por qué es diferente? Porque le estoy diciendo que... Le estoy diciendo que todo esto... Ay, Dios. Le estoy diciendo que todo esto es manzana. Entonces, manzana a la cero da uno, pero como va el signo menos, esto da menos uno. ¿Quedó claro? ¿O no? Señora. Listo. Habíamos dicho que si yo tengo una base, un exponente cinco y otra base, si es la misma base, aquí pongo el tres, la respuesta es x a la cinco menos tres es igual a x a la dos. Esto lo vimos. Habíamos dicho que si tengo potencias, multiplicación de bases iguales con diferentes potencias. Por ejemplo, aquí no se ve el uno, pero es uno. Quiere decir que esto es x a la tres. ¿Quedó claro? Sí, señora. Habíamos dicho que x a la menos tres no se dan las respuestas y que esto es igual a uno sobre x a la tres. Entonces, si algo me llega a dar x a la menos tres, se va a colocar así. Si una respuesta me da menos cincuenta x a la menos dos y, entonces, todo lo que está arriba se deja arriba. Y este que está acá se coloca como si fuera uno sobre x cuadrado y se coloca así. Y así queda la respuesta. ¿Es claro? Sí, señora. Profe, ¿en esos casos se le quita el menos al dos? No. No, lo que pasa es que estoy aplicando esta propiedad. Entonces, le estoy diciendo menos cincuenta y queda. Pero, ¿a qué es igual x a la menos dos? A uno sobre x a la dos. Y si yo multiplico esto, queda menos cincuenta y sobre x a la dos. Ahora sí. ¿O todavía no? Sí, niña. La niña que preguntó. ¿No? ¿No te queda claro? Sí, profe. Listo. Bueno, ya vimos multiplicación, división de potencias a la uno, perdón, a la cero. Cualquier cosa a la uno da lo mismo. Menos doce millones quinientos treinta y ocho setecientos ochenta a la uno. Esto es igual a menos doce millones quinientos treinta y ocho sete ochenta. ¿Listo? Si esto fuera menos quinientos ochenta a la menos uno, esto es igual a qué? Manzana uno sobre manzana, quinientos ochenta. El menos no lo coloco acá porque los menos se colocan es en la mitad. ¿Listo? Sí, señora. Bueno. Ok, vamos a mirar otra propiedad. Estas son las propiedades de la potencia, ahora propiedades de la raíz. Cuando hablamos de las propiedades de los radicales, de las raíces, entonces digo. Decir x a la a raíz de b es lo mismo que decir equivalente x a la a dividido en b. Si yo tengo x a la dos raíz cuarta es lo mismo que decir, vamos a ponerla así más fácil inicialmente. x a la 8 raíz cuadrada es lo mismo que decir x a la 8 sobre 2 es lo mismo que decir x a la 4. ¿Listo? ¿No? Sí, señora. Cuando yo no le pongo nada, nada, ni a la potencia ni a la raíz, 10 a la nada raíz, esto quiere decir que aquí va un unito y que aquí va un dos. Lo que no escriba es raíz cuadrada y lo que no le ponga potencia es uno. Esto es igual a decir 10 a la un medio. ¿Ok? Sí, señora. Sí, señora. Lo que pasa es que a veces yo lo saco de acá para poder hacer las operaciones, digamos, más rápidas. Lo mismo si esto fuera x. Entonces, x. Pero nunca, al igual que no se escribe un número a una potencia negativa, tampoco se escribe un número a un decimal, a un número fraccionario. Entonces, cuando ustedes vean esto que le dio la respuesta, ustedes la colocan como una raíz. ¿Listo? O sea, si ustedes ven que le dio esta respuesta, le dio 5x a la un medio, ustedes escriben 5 raíz de x. ¿Es claro? Sí, señora. Estas son operaciones que salen al examen. Estas, estas, estas así, sencillitas. ¿A qué es igual esta? Y ya. No sé si quedó claro lo que estoy hablando, no quedó claro. O necesitan más ejercicios, o sí. Sí, señora. ¿Qué más? Quiero ver el chat. Hay 10 personas. Profe, tengo una pregunta. Qué pena. Digamos, si lo hubiera hecho con el 10, ¿cómo hubiera quedado? O sea, como en vez de la x, como estaba de primeras, ¿cómo hubiera quedado el ejemplo? Si esto fuera la respuesta, yo coloco... Perdón, 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 perdón. Perdón. Si la respuesta era 10 a la un medio, yo lo tengo que escribir así. Raíz de 10. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Claro. ¿Alguna otra pregunta? 10 personas. Me dice solo Freddy que entendió. ¿Los demás? Sí, entendí, profesor. No, profesor, está claro. Ya está claro. Ok. Cuando yo le ponga esto. Que multiplica. A x a la 5. A las 5 medios. Ustedes dicen, no, profe, yo no sé hacer eso. Yo le digo, usted lo sabe hacer. Esto es igual a x a la 1 medio que multiplica a x a la 5 medios. Como son la misma base, los exponentes se suman, más 5 medios. Estos son sumas de fraccionarios homogéneos. Esto es igual a 6 medios. Esto es igual a x a la 3. ¿Ok? Sí, señora. Profe, una pregunta. En ese caso. Ah, no, perdón. No, no, no. ¿Todo bien? Sí, es que no había visto que el x de arriba de x era 5 medios. Sí, señora. Ok. Si yo le pongo raíz, a ver, si yo le pongo x a la 3 a la 2, es lo mismo que decir que estos dos se multiplican x a la 6. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Si yo pongo raíz, raíz cuadrada de x a la 8 a la 3, ¿a qué es igual, Freddy? A ver si te pongo participación. Primero resuelve paréntesis. ¿A qué es igual esto? Profe, ahí es... Es... 8 a la... ¿X a la 8 medios? Todo multiplicado a la 3, ¿sí o no? La 3, sí, señora. ¿Y qué es igual x a la 8 medios? Cuatro. Ahí sería x. ¿Estamos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Freddy, ¿qué no contestaste? ¿Se te fue el sonido? Eso no. Listo. Bueno, entonces ya quedó. Si yo le pongo raíz a la x a la 4, esto es un ejercicio, es el parcial. ¿A qué es igual eso? Esto se resuelve en un minuto o en menos de un minuto. ¿Me ayuda, Freddy? Raíz x a la 4 a la 6. Primero se tienen que desarrollar lo que está por dentro. Esto es x a la qué. 4 a la 2. 4 a la 2. 4 medios. 4 medios. Entonces, ¿qué sería? Resuelvo lo que está en el otro paréntesis. ¿X a la qué? X a la 4. X a la 12. Listo. Bonito. Listo. Raíz de. Ya multiplica a raíz. 2. X a la 4. ¿Cuánto da esto? Rey ya para terminar contigo. Empezar con otra persona. Bien. Voy a ponerlo más difícil. 7. Dale. Sería raíz x a la 10. De 2. No, no, no sé. ¿Qué pasó, Freddy? La otra persona. Profe, ahí sería x 12 tercios. Espérame. Hoy estamos a 17. ¿Me regalas tu nombre? Angie, profe. Angie, ¿qué? Mora. Angie, Paula Mora. Listo. Angie, dale. Ahí sería x 12 tercios. Por x a la 4 séptimos. Muy bien. ¿Y esto a qué es igual? Sería x 12 tercios más 4 séptimos. Esto es fraccionarios. Entonces, ustedes en el parcial lo hacen así. Porque es que no es que vino el Espíritu Santo y le sopló. Ustedes lo hacen como quieran. Yo les enseñé unos métodos y otros lo hacen diferente. ¿Cómo lo quieren hacer? Como quieran. Yo lo voy a hacer por mi método. Entonces, este 7, multiplico aquí por 7 y divido por 7. Más 4 séptimos. Aquí lo multiplico por 3 y lo divido por 3 para que me dan fraccionarios homogéneos. 12, 12 por 7. 7 por 2, 14 va 1. 7 por 1, 7 y 1, 8. 84, 84, 21 más 7 por 4, 12, 21. Fracciones homogéneas. 21, 84 más 12. Esto es igual a 84 más 12 es 96, 21, 21. Ah, voy a simplificar la tercera parte. La tercera parte de 9 es 3, la tercera parte de 9 es 3, la tercera parte de 6 es 2 y la tercera parte de 7, de 3 es 7. Esta sería la respuesta. O sea que esto es igual a x a la 32 séptimos. Pero yo no puedo dar respuestas en forma de fraccionario. ¿Cómo doy la respuesta, Angie? ¿Cómo, profe? Ahí serían raíz cuadrada a séptima sobre x a la 32. ¿Por qué raíz cuadrada? Yo veo aquí que ahí veo la raíz. Raíz séptima. Raíz séptima sobre x a la 32. De x a la 32. Y esta sería la respuesta. ¿Vale? ¿Alguna cosa que no hayan entendido o que les repito o que hagan? No, señora. ¿Para los demás? No importa si no hayan entendido. Yo les explico. Pero digan, hablen. Profe, qué pena. Yo no entendí en donde dice 12 tercios. Donde empieza a simplificar. 7 séptimos más 4 séptimos. ¿Esto? Más arriba. Más arriba. Más arriba. ¿Acá? ¿Acá? Ahí. Ahí exactamente, señoras. Es que mire, hay varias formas de desarrollar fraccionarios heterogéneos. ¿Qué son heterogéneos? Que tienen diferentes. Estoy sumando un fraccionario que tiene un denominador 3 y otro denominador 7. Algunos lo hacen así. 7 por 3, 21. 21 dividido en 3, 7. Sería 7 por 12 más. 21 dividido en 7, 3. 3 por 4. Esto es igual a 7 por 12, da 84 más 12 sobre 21. Y esto da 96. 96 dividido en 21. Y ahí se le saca tercera. Exactamente. Y da 32 séptimos. 32 séptimos. Pero lo que pasa es que ustedes lo hacen así algunos y otros. A mí me gusta hacerlo diferente. Pero cualquiera que sea la forma debe estar desarrollada. A mí me gusta este multiplicarlo y dividirlo por este número. Y este multiplicarlo y dividirlo por este número. Y él lo mide. Pero tú lo puedes hacer como quieras. No sé si... Algunos dicen, profe, esto es más chévere. Otros dicen, profe, esto es más chévere. Como quieran. El hecho es que lo desarrollen. Que es esta suma la que estamos desarrollando. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, profe. Diez participantes. Chat o qué miro para saber qué es de Angie y de Freddy. Profe, yo tengo una pregunta acerca del producto 4. ¿A partir de hoy ya queda abierto? Se supone que está abierto y no me han dicho. Lamento mucho, lamento mucho que mi monitora no me haya dicho. Y nadie me dijo. Yo lo abro desde el primer día de la clase. Voy a mirar lo que pasó. Lamento mucho porque yo ese es el favor que siempre les pido a los monitores. Si hay un enlace que me esté funcionando, que no se haya abierto, bla, bla, bla. Por favor, me avisan. Yo siempre coloco los productos el primer día en que se ve el tema. Producto 4. A ver qué pasó con el producto 4. No sé si es que... Lo que falta es que no lo tenga, no lo tenga el enlace activo. Mire, se supone que debería estar desde el 6 de noviembre hasta el 29 de noviembre. Ahora no sé si es que no lo bloqueé. No sé, ahí aparece. Aquí está el producto 4, desde el 6 de noviembre. Ese crítico vamos a mirar. ¿A ustedes les sale o no les sale? Está donde siempre se colocan, dentro de la patáfuga. ¿Estamos? Sí, señora. ¿O no está? Sí, señora. Desde el 6 de noviembre está. Ok. Bueno, vamos a seguir. Listo. Ya vimos radicación, vimos potenciación. Raíces. Ah, bueno. Cuando le pidan a ustedes, estamos hablando de todo lo que hemos visto en el número de los reales. Si a ustedes le piden la raíz de cualquier número que sea negativo, no me importa la raíz. Si tengo raíz de menos 27, raíz cúbica, si este número es impar, sí es posible hallar. La raíz de 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 un negativo. Que es igual a menos 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tres veces la respuesta sería menos 3 por menos 3 por menos 3. Entonces, esto da menos 3 por menos 3 da 9 positivo, por menos 3 da menos 27. Esto es como si fuera menos 3 a la 3, ¿cierto? Sería la respuesta. Entonces, menos 27 a la 3 me da menos 3. Esa es la respuesta. ¿Qué número? A multiplicarlo tres veces, me da menos 27. Pero si yo coloco menos 7 a la 2, esto está en el mundo de los imaginarios. Es decir, no pertenece, no es un número real. Ahora, si yo coloco raíz de raíz cuadrada, quería dejar un número más para no ponernos a hacer más cuentas. Ah, perdón. Sí. Entonces, ¿qué número multiplicado? Bueno, este. ¿No hay ningún número que multiplicado? De menos 16. De menos 16 que sea multiplicado dos veces. ¿Cuatro? No, porque cuatro haría 16. Pero menos 4 por menos 4 da 16. Positivo, sí. Es decir, no hay un número que multiplicado dos veces me dé menos 16. El mismo número, ¿no? No se podría. ¿Ok? O sea, eso no tendría desarrollo, no tendría respuesta. Está en el número, está en los imaginarios. Ustedes simplemente dicen, está en los imaginarios. Sí tiene respuesta, pero se trabaja con imaginarios. ¿Sí? Si tú lo haces aquí, en calculadora. Y tú le dices... 16 negativo, raíz cuadrada. Esta es la raíz cuadrada. Entrada no válida. No lo detecta. Ahora... 16 negativo. 16 negativo. Acuérdese que 16 negativo... Perdón, 23 negativo. Para poderlo escribir en la calculadora es lo mismo que decir que, ¿qué? 27... 27... Menos 27... ¿A la qué? A la 1 tercio, ¿sí o no? Porque todo esto es como si fuera la 1. ¿Yes? En este caso sería arriba 16... Menos 16 sería 16 a la 1 medio? Menos 16 a la 1 medio. No, entonces sería... No, entonces sería... Menos 27... Todo... Menos 27... A la 1 dividido... Ahí es que este no sé cómo se coloca acá. Como fraccionario. Dividido en 3. No, porque lo puse mal. 1 dividido en 3... A la 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 0, 3, 3, 3, 3, 3. No lo sé colocar. No sé por qué no lo sé colocar. 0, 3, 3, 3, 3, 0, 33. Pero va a ser una prueba. Ay, huevú, chica. No me lo deja como yo quiero. Esta no es una calculadora científica. Cría la científica, bueno. Aquí no me lo deja colocar. No sé cómo explicarles. Bueno, el hecho es que no les va a salir, sino simplemente a ustedes les va a tener que hacer un número imaginario. Y ya. ¿Qué más podemos ver de erradicación? ¿Qué vamos a ver? Nada más. Vamos a ver casos de factorización. Hay el primer caso de factorización que se llama factor común. Factor común es cuando tú sacas, como su nombre lo dice, el factor común, denominador, factor común de eso. Si yo tengo x a la 3 y tengo por acá un x a la 2, ¿qué tienen en común? Que x a la 3 es igual a decir x a la 2 por x y x a la 2 es lo mismo que x a la 2. Entonces, esto y esto es lo que tienen en común. Entonces, si yo tengo x a la 3, bueno, ahí se puede hacer de muchas formas, pero digamos que vamos a hacer, aquí es más, más. No, vamos a hacer lo primero así. El factor común de estos es x al cuadrado. ¿Listo? Ok. Entonces, si yo tengo aquí x a la 3 más x a la 2 más... x a la 8. ¿Cuál será el factor común de todos los tres? El factor común, ¿cuál es? X a la 2. Perfecto. X a la 2. Entonces, x a la 2, abro paréntesis. Este lo saco como factor común. Entonces, ¿cómo hago para que x a la 2 multiplicado por algo me dé x a la 3? X. ¿Estamos? Sí, señora. Más. ¿Cómo hago para que x a la 2 me dé x a la 2? ¿Por qué lo tengo que multiplicar? No, 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 no se incluye porque ya está x a la 2. No, se multiplica por 1. Ah, por 1. Más. ¿Qué hago para que x a la 2 me dé x a la 8? ¿X a la 4? ¿A la qué? ¿X a la 8 es igual a x a la 2 por x a la 6? Ah, sí, porque es eso, no. Entonces, ¿cómo sé si me quedó bien este factor común? Si yo desarrollo esto y me da esto, quiere decir que me quedó bien. X 2 por x me da x a la 3. X 2 por 1 me da x a la 2. Y x 2 por x a la 6 me da x a la 8. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complicado. Yo tengo x a la 2y menos 3x a la 5y2 más 15x a la 2y2z. ¿Qué tienen en común estos? Empecemos por la x. ¿Cuál es la x que tienen en común? X a la 2. ¿Cuál es la y que tienen en común? Bueno, aquí va a poner... Eso la... No, aquí no serviría. La y... ¿Y a la 1? ¿Y a la 1? Ok. ¿Y a la z? La z la tienen todos en común. Listo. Solo los 10. Abro paréntesis. ¿Por qué multiplico? Por 1. Menos. ¿Por quién tengo que multiplicar esto para que me dé esto? Ahí tiene que multiplicarlo por 3x a la 3y. Y a la 1. A la 3, profe. Y a la 1. X a la 3. 3x a la 3. X a la 3, sí. Listo. Listo. Más 15. Y a la 1. Listo. ¿A todo le quedó claro el factor común? Sí, profe. Sí, señora. Ok. Listo. ¿Qué más dice? Está... Oh, my God. Acá está. No sé dónde me quedó el archi. No sé dónde me quedó. Ahí está acá. Bueno. Entonces vamos con factorización. Uy. ¿Esto qué es? Técnicas de conteo. Vamos a ver acá. Aquí, ok. ¿Listo? ¿Por qué no me está funcionando? Ah, ya. Porque está muy abajo. Sí, ok. Vamos con casos de factorización. Diferencia de cuadrados. Listo. Diferencia de cuadrados. Diferencia se le dice a la resta. De cuadrados que sean dos cuadrados. Si yo tengo manzana al cuadrado menos banano al cuadrado, no me importa que sea, pero todo está al cuadrado. Es lo mismo que decir manzana menos banano que multiplica a manzana más banano. Siempre. Ah, que yo tengo x a la 4 a la 2 menos y a la 2. ¿A qué es igual? A x menos y que multiplica a x más y. ¿Estamos? Sí, señora. Yo tengo x a la 4 menos a a la 2. ¿Es diferencia de cuadrados? No, porque ahí se puede simplificar, ¿no? La del 4. Nada se puede simplificar porque estos son pérez, estos son manzanas. Entonces, sí, son diferentes. Correcto. ¿Diferencia de cuadrados? Sí, señora. Sí, es una diferencia de cuadrados porque x a la 4 ya puede escribir como x al cuadrado a la 2 menos a al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado menos a que multiplica a x al cuadrado más a. ¿Quedó claro? Sí, señora. ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Todo bien? Sí, profe. Dos personas, hay 10. ¿Los demás? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Carlos Fernanda. ¿Tienes este número para yo saber después para...? Ay, profe, soy yo Angie. Es que volveo a colocarle el nombre. Ah, ya. ¿Listo? Chariz, Rodrigo, Natalia, Jennifer. Ok. Va a tener aquí una foto. Ok. Listo, profe, ya le coloqué mi nombre. Qué pena. Listo. Profe, ya le coloqué mi nombre. Bueno. Ya, ya, ya. Profe, esta es la última clase que tenemos de matemáticas. Sí, señor. Ok. Seguimos. ¿Podríamos echarle un vistazo a algunos de los ejercicios que tenemos para entregar el producto? Tengo la última media hora para eso. Vale, sí, señora. Ok. Entonces, seguimos. Diferencia de cuadrados. Todo esto sale también para los exámenes finales. Vamos a ver si nos va bien. Trinomio cuadrado perfecto. Trinomio al cuadrado perfecto. Entonces, dice, dos números que sumados den el de la mitad. No, este es diferente. Este es el desarrollado. Este no lo vamos a manejar. Vamos a hacerle trinomio de la forma x al cuadrado más bx al cuadrado. Ok. Vamos a coger este. x al cuadrado más 7x más b. Ya les explico. Más 10. x al cuadrado más 7x más 10. Ok. Es un trinomio. Ya hemos hablado que es un trinomio. ¿Por qué es un trinomio? Alguien que me diga. Tiene tres variables. Tres monomios. Tres. Eso, tres monomios. ¿Y qué es un monomio? Es donde hay... Tres expresiones alemanicas diferentes. Sí. Donde hay letras y números. ¿Listo? Ok. Entonces, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Entonces, cuando yo le digo factorice y tengo esto así, lo que quiero decir es que este, este que está aquí... Esta si me desconecto. ¿Puedo bloquear? ya oh my god quedan seis minutos me bloqueé a ver si abrir otro y 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 ok entonces perfecto cuando yo tengo un trinomio como sé si es un cuadrado perfecto trinomio cuadrado perfecto si puedo hacer esta operación que le voy a explicar entonces yo le puedo colocar este trinomio y decirle por favor factor y factor común un sabe que no puedo porque el 10 no tiene una x no tiene un factor común entonces aplica trinomio cuadrado perfecto entonces coloco dos paréntesis coloco la x x por x para que me de x cuadrado esto que está acá este lo coloco aquí y la multiplicación de este por este más por más lo coloco aquí ahora digo hay algún número que sumado multiplicado multiplicado me de 7 y sumado me de 10 dos números entonces vamos a ver dos números que que multiplicados perdón creo que es al contrario profe que multiplicado orden 10 y sumado orden 7 multiplicado orden 10 y suma dos no pero ahí no sería espérame estas como restando cuatro sería cinco y dos no si este no es este no es factorizar el trinomio que sumado den 7 multiplicado 10 10 ahora sí cinco y dos sería que sumados den 7 multiplicado den 10 entonces vamos primero a mirar esto dos números que multiplicado de positivo sería el 2 por 5 sería el 5 por 2 sería el 10 por 1 sería el 1 por 10 sería el menos 10 por por menos 1 sería el menos 1 por menos 10 y ya listo pero si aquí se necesitan dos positivos esto lo desecho ok entonces digo 2 por 5 da 10 perfecto 5 por 2 da 10 pero 2 por 5 da 10 y 2 más 5 da 7 lo mismo acá ambos funcionarían aquí 10 por 1 10 pero 10 más 1 da 11 y necesito que de 7 no me funciona no funciona y este tampoco funciona tiene que ser cualquiera de estos dos ay Dios tiene que ser cualquiera de estos dos entonces el 2 o el 5 o el 5 o el 2 si coloco el 2 y coloco el 5 debe funcionar 2 más 5 da 7 y 2 por 5 da 10 entonces esta es la forma de factorizar el trinomio cuadrado perfecto listo sería 2x no sería x más 2 y x más 5 el x desaparece o sea no desaparece sino si tú desarrollas esto va a dar esto así ya profe puede hacer otro ejercicio de ese claro por favor vamos a hacerlo vamos a hacerlo acá entonces vamos a hacerlo acá y si la potencia es 3 y no es 2 no porque es binomio trinomio cuadrado quiere decir que cuadrado es de esta forma x al cuadrado más un valor x más algo este es el trinomio cuadrado perfecto si es x al cuadrado más algo por x más b es el trinomio cuadrado perfecto si aquí lleva algo ya es otro factorización ya no es esta misma vale ok listo entonces me piden otro ejercicio este x al cuadrado menos 5x más 50 como sé que es un trinomio porque es de esta forma menos ax más b aquí puede ser menos o más no importa entonces digo ¿cuál número multiplicado me da 50 y sumado me da menos 5 entonces yo digo bueno 50 puede ser 10 por 5 50 puede ser 5 por 10 50 puede ser menos 5 por menos 10 da 50 positivo da menos 5 por menos menos 10 por menos 5 da perdón da 50 positivo puede ser 4 por perdón ¿cuál más puede ser? menos 2 por 25 menos 2 por 25 por menos 25 5 da 50 positivo 50 positivo menos por menos 2 da menos da 50 bueno en fin pero ¿qué pasa? voy a desechar vamos a mirar todos estos me dan 50 pero ¿cuál me da menos 5? 10 más 5 me da 15 5 más 10 me da 15 esto lo elimino menos 5 perdón perdón porque lo hice mal espérame pero ahí toca tener en cuenta lo que nos explicabas ahorita de los 5 no 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 espérame espérame es que lo hice mal espérame esto da lo hice mal esto es menos 15 perdón entonces 10 más 5 da 15 lo desecho y lo desecho menos 5 menos 5 y menos 10 da menos 15 puede ser este puede ser este menos 2 y menos 5 da menos 27 no puede ser y no puede ser es decir que yo abro y lo escribo entonces digo ah ya pero tampoco me funciona no no me funciona esto es esto espérame 10 menos 5 si había hecho mal en menos 6 y da menos 5 no menos 15 así si está bien entonces espérate 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 que estoy con el afán de que ya me pasó la hora espérame que para para explicarles el ejercicio serían 2 por 5 10 serían 15 positivo no pero yo quiero hacerlo diferente quiero hacerlo quiero hacerlo así quiero hacerlo así así quiero hacerlo así quiero hacerlo entonces ¿qué número me da menos 50? me tocaría multiplicar un positivo por un negativo porque no podría ser lo que me va a dar aquí 5 y 10 y aquí si está bien lo que yo había hecho acá menos 5 si está bien me voy a equivocar en un 5 ahí listo ahora sí entonces menos 5 por 10 da menos 50 menos 10 por menos 5 da menos 50 ¿cuál es la diferencia? que menos 5 más 10 da positivo y el menos 10 y el más 5 da menos 5 no sé si me estoy haciendo entender sí señora entonces si yo cojo y sumo el menos 5 y el más 10 me da 5 positivo yo necesito que me dé 5 negativo este le deshecho y el menos 10 y el más 5 me da 5 negativo yo creo que este es el que me funciona entonces primero vamos a vamos a hacerlo como les expliqué coloco aquí el signo menos y el menos por menos da más ¿estamos hasta ahí? sí señora listo entonces ¿qué número multiplicado me da menos 50 y sumado me da menos 5 el menos 10 y el más 5 ahora sí o no más claro sí señora ok seguimos vamos a mirar rápidamente creo que los casos de factorización los que máximos pueden salir es común común o factor común no pueden salir más o sea no les va a salir más hay muchísimos pero no les va a salir más listo está este trinomio que de esta forma este no va a salir de la forma ax cuadrado no va a salir es otra forma de factorizar listo entonces vamos a mirar ahora el producto dice cada sí puede desarrollar dos productos dos productos dos productos no es el uno y el dos sino creo que les quite uno sino que no dos productos no un producto bueno aquí me equivoqué es solo un producto el CIPAS uno desarrolla el ejercicio uno el CIPAS dos desarrolla el ejercicio dos el CIPAS tres listo hay diez si hay el CIPAS once empezará con el uno si hay el CIPAS dos empezará con el dos y así sucesivamente hasta ahí está claro listo el producto pasado cierto profe señora que eran diez como el producto pasado que eran diez y pues después de los diez otra vez uno dos tres en esta ocasión mira aquí si lo digo bien desarrollará un solo ejercicio según lo muestra la tabla el documento se entrega en Word para cada texto de realizar cada ejercicio dado explícito dejando explícito los procedimientos que justifican los datos que obtienen como resultado hecho con fórmulas en el aplicativo Word esto se explicó en las tutorías yo creo que les expliqué cómo trabajar fraccionario cierto que entramos bueno no quiero nada a más recuerda realizar mínimo tres conclusiones por ejemplo vamos a utilizar el uno usamos el cinco siempre usamos el uno correcto el uno y el dos son parecidos el tres y el cuatro bueno vamos a utilizar todos son parecidos nueve vamos a utilizar vamos a hacer el nueve el cinco y esto es que hacemos el nueve alcanzamos esos dos son iguales dice estos son los casos de la vida real dice la cuota inicial de un Suzuki en miles miles miren las uvas ahora hagamos silencio en miles si yo digo doce serán doce millones o sea cuando me den la respuesta no me digan doce a menos que me digan doce mil en miles listo entonces doce millones y doce cuotas de cuatro mil de cuatro de cuatro millones seiscientos son casos de la vida real entonces dice debe utilizar variables para definir cada valor que necesite para el desarrollo muy parecido al método de polia entonces usted dice ah es el valor de la cuota inicial del BMW por ejemplo que es ocho millones quinientos ochenta o sea a todo le va a colocar variables ¿a qué? a la cuota inicial y a la cuota y y al valor de cada cuota la cuota del 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 Renault esta será otra variable y así sucesivamente hasta ahí está claro por ejemplo puede ser a por diez que son diez cuotas de tal cosa no no hablemos todavía de operaciones hablemos de que está claro de que todo debe tener variables sí señora listo para definir las operaciones si es lo que yo te estoy lo que tú estás diciendo vamos a trabajar a más dos por b más sí o sea lo vamos a trabajar como si fuera operaciones de las que hemos hecho con números reales ¿vale? es decir si yo sé que a ver yo digo que a es la cuota inicial del BMW BMW y yo sé que es igual a cinco millones y yo sé que b es la cuota de mensual del BMW y son dos millones entonces si de pronto me preguntan ¿cuánto es la cuota real del BMW? entonces yo voy a decir la cuota real del BMW es igual a a más doce cuotas por b después reemplazo los valores y doy la respuesta y la contextualizo ¿quedó claro? correcto señora ¿quedó claro? sí señora claro listo ok para que ustedes ahí puedan trabajar operaciones entre fraccionarios y todo eso también dan las respuestas contextualizadas con signos de veinte millones de dólares o de pesos vale el BMW haciendo una compra con una cuota inicial de cinco millones y doce cuotas de dos millones pregunto ¿cuál de los autos es más económico para la venta entre el Jeep y el Chevrolet Honda? defina matemáticamente por qué escogió el más costoso puede hacerlo comparando entre dos autos para conocer el producto seleccionado ¿cuál de los autos es más económico para la venta? entre dos ¿qué hago? pues hago aquí respuesta uno si es entre el Renault y el Jeep respuesta dos y después de que tenga las dos respuestas ¿cómo sé cuál es el más económico? el que sea el menos valor pues hago una resta si el Renault menos el Jeep da positivo quiere decir que el Renault es más caro y el Jeep es más barato ¿estamos? correcto ¿estamos? sí señor señora son cosas muy sencillas ¿cuál es el valor del carro donde el total de las cuotas son más económicas entre tal y tal? pues con el valor de las cuotas pues hace aquí entonces 12 por este 18 por esto lo meten en una variable restan y dicen que más económico fue tal son ejercicios demasiado sencillos compruebe que el valor de la cuota inicial es el triple del Jeep más más tres más tres más tres más tres más tres mil pesos entonces lo que le estoy diciendo es que si la cuota inicial yo le estoy diciendo compruebe que la cuota inicial es igual no sé y sé la cuota inicial del Jeep que si A es igual a la cuota inicial del Jeep más trescientos veinte mil pesos si esto da igual yo digo ay si son iguales si son diferentes digo no son diferentes la cuota inicial del BMW es más caro que la cuota del Jeep más trescientos veinte mil pesos listo sí señora ok sigo ahí son trescientos veinte mil o trescientos veinte millones no aquí ya no trescientos diez mil si no dice en miles no son millones ok listo si la cuota del BMW aumenta en tres mil tres millones en tres mil millones ahí ah ah en tres aquí es miles me toca cambiarlo o sea sería tres millones sí en tres en tres mil de miles cuál es la diferencia entonces quiere decir que se aumenta entonces si yo tenía acá la letra C y ahora es eh que ahora C más más tres mil y comparo lo que sea y tomo las decisiones sí operaciones vamos a hacer ahora el nueve la familia la familia Adidas compra un lote para construir su casa por un valor de tanto de cuota inicial dan quince millones y el resto lo pagan en veinte cuotas ¿cómo sé? tica miramos que me preguntan si doy de cuota inicial quince millones y el resto lo pago en veinte cuotas pues tendría que coger este valor restarle la cuota inicial y lo que sobra lo doy de en veinte y voy a saber el valor de cada cuota ¿sí o no? sí señora pero lo trabajo con variables ¿quedó claro? ¿quedó claro? sí señora ¿cuál es el valor de cada cuota mensual? una cosa es que yo diga que A más B da cincuenta y otra cosa es decir cincuenta millones es el valor de la cuota es contextualizada luego del pago de la cuota inicial la constructora cambia las condiciones y resuelve que el resto del dinero lo dividen en doce cuotas entonces ¿qué estoy diciéndole? que quite la cuota inicial a lo que vale y que el resto lo dividen en doce cuotas de cinco mil cada una ¿cuál será el costo real del lote? entonces cinco mil por doce más la cuota inicial ¿listo? son restar multiplicaciones divisiones el triple ya hemos hablado que era el triple que era el doble ¿estamos? digamos que ahí en sí la problemática del ejercicio es colocar las variables y luego sobre eso pues ahí se va a su completar hacer las operaciones y hacerlo con texto empresarial ok si la condición inicial se cambia a la tercera opción o sea a esta y se dice que debe pagar el doble de la cuota inicial o sea que si usted me dijo que A es el valor de la cuota inicial ahora tiene que decirlo más dos A ¿estamos? porque es el doble ¿no? sí claro si la cuota inicial era digamos 10 millones ahorita es el doble pues dirá usted a 20 pero expresión algebraica sería A y después dos A perfecto todo es así todo es así estoy acá una pregunta un ejemplo ¿no se podría colocar dos A a la dos? sí en este caso sí porque dos por A es igual que A a la dos ah ok listo listo pero normalmente cuando hablamos del doble el triple es multiplicado por dos multiplicado por tres la cuarta parte es dividido por cuatro la mitad es dividido por dos la quinta parte es dividido por cinco ¿te acuerdas que un día les expliqué todo eso con una torta? sí cómo olvidar ese día listo entonces lo mismo ¿qué pasa? van a entrar a un parque de diversiones para la parte acuática esto es caso de la vida real el niño tiene le toca pagar 52 52 digamos que estos son cero cero esto creo que puede ser esto puede ser en ustedes pueden decir que 52 dólares o pueden si no está creen recreen lo recreen esto es suyo o 52 pesos mexicanos lo que quieran no pueden ser 52 pesos porque pues de Colombia porque no creo listo dice que esto el niño paga 52 y el adulto paga esto por cuatro atracciones para cada persona o sea realmente por cuánto sale la atracción del niño a ver la pregunta es que no alcanzo a ver en mi computadora 52 pesos digamos 52 pesos mexicanos si es válido para cuatro atracciones para el niño a cómo cree que sale la atracción para el niño 52 a 13 cada uno no sé sería coger este listo entonces divide esto y divide esto pero utilizan letras a es el valor de la atracción del niño para la atracción del agua igual a 52 vale sí señor esa es la forma como ustedes desarrollan las pruebas a ver y algunas pruebas cuando ustedes trabajan con variables es mucho más fácil trabajar que hacerlo directo porque pueden trabajar el doble el triple todo de una forma sencilla ¿estamos? profe pero hay una una acotación creo que no sé si me equivoqué el triple no es lo mismo que por ejemplo 3a no es lo mismo que a la 3 ¿no? no yo te dije que para el caso de a a la 2 y 2 por a sí ah sí sino pues una aclaración ahí no 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 por eso yo le dije cuando se habla de triple el doble y todo se multiplica por 2 pero en el caso del doble porque alguien me hizo la pregunta puedo colocar a a la 2 le digo sí pero en ese caso porque a a la 2 es igual que 2 por a pero 3 por a no es igual a a a la 3 ¿estamos? muy bien lo que acabas de aclarar por eso dije para este caso listo entonces ahí ustedes con esto se adueñan se imaginan que van a ir al parque con sus hijos cuanto sale y hace cuentas que eso es la vida real dice entre el pasaporte de atracción terrestre y el mundo aéreo ¿cuál es el más económico de cada atracción para 3 niños y 2 adultos? pues si tú ya sabes que H es el valor porque ya cogiste todo y lo dividiste por 4 atracciones y ya sabes que H es el valor de cada atracción por niño en agua y sabes que P es el valor de cada atracción del niño en mundo aéreo pues simplemente vas a ver que a ver a ver si me me hago entender por ejemplo yo digo que 52 es el niño para el mundo aéreo y para el agua es 30 para el niño le estoy preguntando que para 3 niños y más 2 adultos ¿cuál es más económico? ¿cómo tengo que hacerlo? si yo sé que aquí el aéreo vale 52 y para el adulto vale 80 y aquí vale 100 para la persona pues simplemente tengo que mirar si aquí son 4 atracciones y aquí son 3 pues saco el valor H es el valor del niño individual y ese es el valor del adulto individual y aquí sería M el valor del niño individual dividido en 3 y este sería N el valor del adulto individual entonces ¿qué tiene que comparar? 3 H más 2 S si es igual a 3 M más 2 N no sé si me estoy haciendo entender pregunta cuál es el más económico ¿no es? claro o lo hacen individual si esto le dio 200 pesos si esto le dio 300 pesos ¿cuál es el más económico? pues entonces yo de usted dice A para 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 al aéreo y este sería para el el de agua entonces si esto a 200 y 300 ¿cómo sé? entonces yo digo respuesta el agua menos el aéreo 100 menos el aéreo 200 100 pesos entonces yo digo A como como dio positivo significa que el más económico es el aéreo correcto 200 pesos ¿me hago entender? sí señora los demás sí señor listo así son todos los ejercicios en vez de ser parque de diversiones es hot dogs es hamburguesas es bebidas salchipapas pero es que ustedes aprendan esa es la intención de esto jueguen con las matemáticas para tomar decisiones en un momento dado eso es la matemática que se aprendió en este semestre que ustedes con cosas muy sencillas pero si trabajan con variables es mucho más fácil así ustedes digan que no es mucho más fácil sobre todo cuando se son pruebas a ver y cuando son pruebas de IFE y todo este cuento porque pueden hacer de pronto se puede que salga 3A más 4A ya sé que es 7A y si A vale 2 pesos pues ya es 14 que ponerse en ustedes a hacer todo con números es más difícil ¿les quedó todo claro? ¿cómo les pareció todo? toda la materia y toda la clase ¿sí ve que todo es muy práctico? Sí, profe y pues es muy bonito volver a recordar nuevos conocimientos la matemática no le ayuda más como ¿a qué? a establecer patrón nuevos patrones exacto entonces es muy bonito profe la verdad me fue mejor acá profe contigo que en el colegio exacto la idea es que lo que quiera las matemáticas mire yo le contaba un grupo me quedan como dos minutos no sé cuánto algo tan sencillo para fin de año ahorita tenía que hacer una propuesta entonces yo decía bueno si hay tres entradas y hay cinco platos fuertes y tres bebidas ¿cómo hago para que allá seleccionen? entonces ¿cuántas combinaciones tengo que hacer? pero no pues lógicamente en un restaurante para 100 personas no van a servir tanto por tanto por tanto 20 opciones no entonces lo que vamos a hacer es que se cogen las 20 opciones yo le mando un formulario web se escogen digamos de esas 20 se escogen 10 y a los tres mejores se les y esas son las que van se van a manejar para que hayan solo tres menús ¿si me hago entender? son cosas de la vida real que si yo no no supiera me tocaría hacer uno por uno y que de orden y que de desorden y ya no sé ni cómo estoy en real son cosas que tú las vas a utilizar en cualquier momento y bueno un placer haberlos tenido en mi clase y muchas bendiciones y no sé si algún día nos volvamos a ver y si no pues queda mi amistad para lo que necesite ¿listo? vale profe gracias y le recuerdo por ahí los punticos de las participaciones por si no nos va muy bien ah espéreme Angi profe y entonces señor señor profe nos vemos en la en el parcial ¿cierto? sí entonces ¿quién es mi tutor Angi? sí pero sí pero se le cayó el internet creo listo entonces por favor les comento por el grupo que por favor ustedes hagan como un archivito de Word y le envíen a a la monitora le dicen Freddy participé el 14 de noviembre cuando yo digo que los anoto hoy anoté a Angie a Freddy entonces tales días yo cuento reviso con mi lista y de ahí le digo después les envío no ahoritica les envío para ahí la otra ya cuando ya sea para la época examen señor Freddy usted tuvo por sus participaciones va a tener un 05 su nota su peor nota es el producto uno que sacó 2.5 y le queda no sé entre 2 depende de su cantidad de participaciones Angie que va a tener en vez de 2.5 va a tener 2.9 señora profe qué pena es que esa parte yo no la entendí cuando usted dijo que nosotros mismos debemos pasarle el reporte a usted no ustedes le envían un archivito a la monitora un excel pequeñito en el cual le diga ahí se cerró no aló no no se cerró profe listo en el cual le dice le dice esto mis participaciones Freddy Agudelo mis participaciones son tal 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 y yo las comparo con las que tengo por si me falta alguna y les tomo la decisión y les mando un archivo después casi para el examen y les digo en qué producto le subí vale listo profe profe y hasta qué fecha y plazo para hacer eso esta semana no la otra hasta la otra por el viernes el parcial sí profe esos archivos yo se los envío por qué por whatsapp de cada uno de los que me los envían no tú me haces un compendio en excel Angie entonces tú me dices a uno solo yo les envío un solo archivo con toda la información Freddy tal fecha tal fecha total tres listo listo